Hoy tengo que decirte, papá, que el tiempo nada cambiará Estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar Hoy tengo que decirte, papá, te quiero más que a nadie Y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va A veces cuando llegas de noche y el sueño ya me venció Y estás junto a mí y me miras dormir y me siento tan feliz Voy a crecer a tu gran tamaño y el mundo veré como tú Te comprenderé mucho más y mejor y la vida venceré Hoy tengo que decirte, papá, que el tiempo nada cambiará Que estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar Hoy tengo que decirte, papá, te quiero más que a nadie Y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va A veces cuando llegas de noche y el sueño ya me venció Y estás junto a mí y me miras dormir y me siento tan feliz Voy a crecer a tu gran tamaño y el mundo veré como tú Te comprenderé mucho más y mejor y la vida venceré La, 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 la Amén.